Si tú haces un análisis bastante concreto de lo que ha venido sucediendo después de la partida de nuestro máximo dirigente y el hombre que llegó al Deporte de Tolima hasta estas instancias y lo colocó en ese sitial de privilegio que es ya, no solo que lo llamen grande, sino que con sus resultados se gane esa posición y sea respetado en toda Sudamérica y de la misma manera en Colombia. Pues no es fácil porque don Gabriel siempre fue un hombre que mantenía muy pendiente en el tema de las contrataciones le enseñó muy bien y tenemos que ser bastante concretos, le enseñó muy bien al doctor César Camargo cómo manejar el equipo, sabemos de que no va a ser imperio de compromiso pero la mano de don Gabriel, supremamente importante, catalogado también como uno de los más grandes dirigentes y conocedores del fútbol también en Sudamérica y en Colombia si es de que la partida donde Gabriel deja un vacío grande, tal vez eso hace parte del momento de alguna manera anímico, que las situaciones no se estén dando como esperamos y obviamente la salida del profesor Hernán Torres en el tema del fútbol y los resultados pues no lo hacen que también estemos en un muy buen momento pero si de algo se ha, el Deportes Tolima llenado siempre es de motivaciones que en los momentos difíciles que han sido varios, cuando nos fuimos al descenso también tuvimos, estando también don Gabriel cerca, nos fuimos y fue un momento difícil lo logramos superar a los seis meses, sabemos de que en estos cinco partidos que quedan y estando ya con los resultados de ayer en el decimotercer lugar hoy esperamos que contra Jaguares logremos un buen resultado y nos acerquemos nuevamente con 21 puntos, siempre positivos siempre creyendo que nuestro equipo es capaz de voltear en momentos adversos y lo que hay que aprender en el tema Andrea y todos ahí en el panel es que las enseñanzas de esos grandes creadores como don Gabriel es donde debemos de aprender y desde las grandes personas, aquí hay que trabajar todos juntos de la mano tenemos que estar unidos y sabemos de que el Deportes Tolima va a lograr los objetivos siempre desde que tengamos ese positivismo claro que sí, porque el Deportes Tolima, bueno, con una victoria hoy posiblemente ante Jaguares se vuelve a meter y eso me imagino que usted, don César o el Indio Pijado lo tiene todavía muy positivo yo le quiero preguntar Indio, al final usted, qué entrenador le gustaría que llegara al Deportes Tolima porque se viene hablando de muchos candidatos pero cuénteme usted, desde ese amor futbolístico, qué equipo le gustaría o qué técnico le gustaría que llegara al Deportes Tolima y me imagino que ya tiene un pálpito para el día de hoy ante el conjunto de Jaguares Sí, además yo tengo la certeza de que las directivas en su sapiencia el doctor César Camargo se está moviendo de una manera muy inteligente para lograr conseguir un técnico de los muchos que hay hay buenos técnicos en este momento